El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, ratificó el compromiso con los medios de comunicación para acceder a la información. El mandatario presidió la ceremonia del Día de la Libertad de Expresión que congregó a comunicadores y directivos de medios de comunicación de todo el Estado. Durante la convivencia se recordó a los periodistas fallecidos. Música Nuestro compromiso con los medios de comunicación seguirá inalterable, siempre con pleno acceso a divulgación y como instrumento vital de la vinculación con los ciudadanos para informarles sobre el ejercicio del gobierno. El coordinador de comunicación social, Julio Hernández Granados, dijo que se trabajará por los derechos de los periodistas de la entidad. Hoy hemos recibido instrucciones para trabajar a fin de que Michoacán se ponga a la vanguardia en la protección de los derechos de las y los periodistas. Hoy es un día de fiesta, día de reencontrarse con los colegas y celebrar la libertad de haber elegido esta complicada pero apasionante profesión del periodismo. Como reconocimiento a su labor informativa, el gobierno de Michoacán festejó a los más de 900 periodistas michoacanos y encabezó la tradicional por el Día de la Libertad y Expresión. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Guasar TV. Gracias. 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 Gracias.